¡Suscríbete al canal! Que estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya lo insisto yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto lo sé Ya me enteré Regresarás Estoy seguro de que regresarás Que estás con él por pura comodidad Aburrida entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítete de ese perdedor Y repítete que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya lo insisto yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto lo sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto lo sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto lo sé La verdad es que me extrañas tanto lo sé Gracias.